No, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Gracias, ven un poquito a mi. Quiero que tus manos me hagan bien caricias, quiero estar en ti. Dame a más amor, pero mucho más. Quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas. Yo comprendo que mi alma en tu vida no tiene derecho a quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño, y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Si alguien cambió, me lo debo a ti. Porque de aquel cariño, me hicieron tanto, me lo diste a ti. ¡Qué bonito amor! Bueno, ahí tuvimos el mundo y a continuación tendremos a Chabela. A ver, Chabela. Rápidamente, Chabela. Música, chique. Música, chique.